DRAGON BOLUDOS 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 Dragon Ball Heroes, que al final se confirmó que va a haber capítulo cada dos semanas no uno por semana, eso es bueno porque supuestamente la calidad tendría que ser algo mejor si se esperan si toman un poco más de tiempo es porque el producto final va a ser mejor y que les puedo decir, tener a Cooler con su transformación y encima del lado de los buenos aparentemente, es realmente sorprendente, tenemos a Fu que no sabemos si es malo o no, yo calculo que el malo el villano de este nuevo anime va a ser este Saiyajin maléfico y también lo dije en la reacción al opening 1 quiero cosas bizarras, quiero ver cosas que nunca nos imaginamos ver, quiero ver a Broly Super Saiyajin 4 no sé, a Vegeta Super Saiyajin Ultra, cualquier nombre que le quieran meter todo musculoso, papoteado con el pelo blanco que tiene rayos de los ojos, no me interesa este anime no hay que criticarlo, hay que disfrutarlo porque de esta manera Dragon Ball, Dragon Ball Super o Super Dragon Ball Heroes como quieran decirle va a seguir hacia el futuro y Dragon Ball, la franquicia no se va a acabar jamás, eso es lo que yo espero realmente le tengo mucha fe quiero ver cosas bizarras eso es lo que puedo decir, así que nada me encanta, a la canción no me presté atención realmente, me quedé flasheando en la animación y lo que pasaba, y espero que sea una buena saga, espero que sea un buen anime, realmente yo la espero a ustedes, díganme a ustedes ahora Dragon Ball Heroes, que esperan de Super Dragon Ball ¿será un anime que va a quedar en la historia? ¿será un anime pasajero? ¿va a ser malo? ¿va a ser medianamente bueno? no lo sé pónganlo en los comentarios y si les gustó mi reacción del día de hoy por favor denle like cualquier duda o pregunta comenten compartanlo, síganme en mis redes sociales que están en la descripción del video y si pueden suscríbanse muchas gracias y saludos